La Secretaría de Educación a través de la Subsecretaría de Asuntos Técnicos Pedagógicos, Dirección General de Desarrollo Profesional, Centro Regional de Formación Permanente, Centro Sur Oriente y la Dirección Departamental de Educación de Choluteca les da la cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje del área de Ciencias Sociales para los educandos del octavo grado de Educación Básica. El tema a desarrollar, celebraciones nacionales. Hoy es lunes 21 de septiembre del año 2020. Les saluda el profesor Leonel Mayorga, profesor del Instituto Fermín Mayorga en el municipio del Corpus, Departamento de Choluteca. Espero estén muy bien tomando en cuenta las medidas de limpieza e higiene y bioseguridad. Celebraciones Nacionales Para iniciar con el desarrollo de la temática, es fundamental desarrollar alguna exploración de lo que ya conocemos. Daremos respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Qué es una fiesta nacional? Es la fecha de mayor significación que una nación simbólicamente adopta y por medio de la cual promueve la unidad de todos sus ciudadanos. Algunas recuerdan fechas de tal trascendencia, que además de ser de importantes para las naciones en cuestión, lo son también para la humanidad entera. ¿Qué fiestas nacionales se celebran en Honduras? Podemos apreciar el primero de enero, día de Año Nuevo. Entre marzo y abril, Semana Santa. Catorce de abril, Día de las Américas. Primero de mayo, Día del Trabajador. Quince de septiembre, Día de la Independencia. Tres de octubre, Día del Soldado. Doce de octubre, Día de la Raza. Y el veintiuno de octubre, Día de las Fuerzas Armadas. El término festival se utiliza para describir a aquellos eventos que se caracterizan por contar con numerosos actos y que pueden durar varios días, en uno o varios lugares también. ¿Qué festivales se celebran en Honduras? Encontramos el Festival del Maíz, que se celebra en Danly, el Paraíso. Festival del Pescado, en el Departamento de Valle. Festival de la Gallina, en Tatumbla, Francisco Morazán. Festival del Mango, en Yuscarán. Festival de la Leche, en La Ceiba. Festival de la Rosquía, en Sabana Grande. Y el Festival Internacional de las Culturas, en el Departamento de Choluteca. Subtitulado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es un carnaval? Es una celebración pública, en general antes de la cuaresma cristiana, que combina algunos elementos como desfiles, disfraces y fiestas en la calle. ¿Qué carnavales se celebran en Honduras? Podemos encontrar entre los más destacados el Carnaval de la Ceiba, Carnaval de Tegucigalpa, el Carnaval de San Marco de Colón en Choluteca y el Carnaval que se celebra en Danlí, el Paraíso. A continuación les invito que observen el siguiente cuadro con las diferencias entre feria, fiesta y carnaval. Feria es una reunión de puestos y diversiones para el entretenimiento público. Festival, puede referirse a un evento que normalmente celebra una comunidad, generalmente por motivos culturales o religiosos, o una serie de conciertos, obras de teatro o películas. Carnaval, el Carnaval, además de ser una manifestación de cultura, también es motivo de risas y emociones. De igual forma se le denomina una fiesta pagana. Similitudes entre feria, festival y carnaval. Todas estas fiestas tienen un solo propósito y es el de concentrar la mayor cantidad de personas como espectadores. Para retroalimentar, les invito a que visualicen imágenes de cada una de las fiestas nacionales, como ser, ferias, festivales y carnavales, y así poder responder a nuestra siguiente interrogante. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en cada una de las fiestas nacionales? Una vez finalizada la clase, les invito a que visualicen imágenes de las principales actividades realizadas en cada una de las ferias, carnavales y festivales. investigan y analizan cuál es el impacto que trae consigo cada una de estas celebraciones. Para consolidar sus conocimientos, es importante que comparta con sus familiares lo aprendido en este día, reflexionando sobre la importancia de conocer las fiestas nacionales. Recordar hacer uso ordenado del portafolio de evidencias y continuar con las medidas de seguridad según las instrucciones de Sinajer. Que tengan todos un buen día.